En esta impetuosa urbe de jorobados empedrados marchamos ilusionados, aunque todo nos perturbe agrietados de tanto cesón, entre distantes fragmentos y versátiles elementos, nos embarga la pasión ¿Por qué? Buenos Aires no es la conga, Buenos Aires es milonga la llevó en el corazón ¿Por qué? Buenos Aires no es la conga, Buenos Aires flores de milonga la llevó en el corazón Somos piedra y asfalto, con las luchas compactados de la vida enamorados, camuflados en cobalto, airesos despuntamos por la entrada a multitudes, evitando los saludes ¿Por qué? Buenos Aires no es la conga, Buenos Aires es milonga la llevó en el corazón ¿Por qué? Buenos Aires no es la conga, Buenos Aires flor de milonga la llevó en el corazón ¿Por qué? Buenos Aires no es la conga, Buenos Aires flor de milonga decímelo Juancito la llevó en el corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos